Quiero que me recuerdes con la canción que nos hacía callar Esa que nos decía de que algún día la despedida tendría que llegar No, no es un capricho, tan solo es algo que te quiero pedir Óyela siempre para que te acuerdes de mí Adiós, estoy muy triste Pues hoy que tú te fuiste Se oyó nuestra canción Para que nunca la olvidáramos los dos Adiós, ya no podemos seguir Lo siento, no pude hacerte feliz Me voy, pero me llevo de ti El amor que por ti yo sentí Busca tu sueño No pienses más en mí Tú, que a otro amas Porque te quieres, si sabes la verdad Él no te quiere, solo te hará llorar Adiós, estoy muy triste Pues hoy que tú te fuiste Se oyó nuestra canción Para que nunca la olvidáramos los dos Adiós, adiós, adiós Adiós, ya no podemos seguir Adiós, 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 adiós Adiós, 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 adiós Difícil es hablar de lo mucho que se ha hablado Estar enamorado ciegamente de un amor Soy aquel que nunca pide y si pides casi nada Porque vivo enamorado ciegamente yo de ti Soy muy apasionado, soñador de las estrellas No le tengo el sacrificio en luchar por lo que amo Si el amor es un pecado, venga Dios y me lo diga Sin amor no vale nada, no vale la vida Como me duele amor, quererte y no tenerte Eres mi buena suerte, te debo lo que soy Como me duele amor, aquella despedida Mi vida está vacía, se la llevo tu adiós Difícil es hablar de lo mucho que se ha hablado Estar enamorado ciegamente de un amor Soy aquel que nunca pide y si pides casi nada Porque vivo enamorado ciegamente yo de ti Soy muy apasionado, soñador de las estrellas No le tengo el sacrificio en luchar por lo que amo Si el amor es un pecado, venga Dios y me lo diga Sin amor no vale nada, no vale la vida Como me duele amor, quererte y no tenerte Eres mi buena suerte, te debo lo que soy Como me duele amor, aquella despedida Mi vida está vacía, se la llevo tu adiós Como me duele amor, quererte y no tenerte Tenerte, eres mi buena suerte, te debo lo que soy Como me duele amor, aquella despedida Cuando sin saber cómo ni por qué de repente lloras Cuando sin saber cómo ni por qué de repente lloras Estás enamorado, estás enamorada Estás enamorado, estás enamorada Estás enamorada, y tu amor ya tiene nombre Te sientes el centro del mismo universo Y crees que puedes volar Enamorada, enamorada, enamorada Enamorada, enamorada Enamorada, enamorada Cuando puedas ver que el amor es algo más que una palabra Cuando al caminar en la multitud creas ver su cara Estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada Y de pie se está tu alma Te sientes el centro del mismo universo y crees que puedes volar Enamorada, enamorada Enamorada, enamorada Enamorada, enamorada Enamorada, enamorada Sé que te sientes sola, que me estás esperando Que no vives sin mí Y has estado llorando, llorando Sé que te sientes sola, que me estás extrañando Que igual siento por ti Nos estamos dañando, dañando Perdóname, volvamos al amor Perdóname y no sigas este cuento Yo solo te he querido hacer feliz Corazón, te pido que no apagues nuestro fuego Perdóname, volvamos al amor Perdóname, el alma te la entrego Hagamos que no quede cicatriz Por favor, te pido que me abrazas Te lo ruego Sé que te sientes sola, que me estás extrañando Que igual siento por ti Nos estamos dañando, dañando Nos estamos dañando, dañando Perdóname, volvamos al amor Perdóname y no sigas este juego Yo solo te he querido hacer feliz Corazón, te pido que no apagues nuestro fuego Perdóname, volvamos al amor Perdóname, el alma te la entrego Hagamos que no quede cicatriz Por favor, por favor, te pido que me abrazas Te lo ruego Perdóname, volvamos al amor 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 Perdóname, volvamos al amor